Hicimos un recorrido en el mayor centro de abasto del país. Para los automotores hay aspersores que los desinfectan. Adentro los comerciantes portan sus mascarillas y los usuarios también. Las aglomeraciones no han disminuido y los precios de algunos productos como la papa han subido al menos 10 centavos. Son otros días, pero sí está lleno. De hecho hay personas que he visto yo acá que solo andan con una bolsa en la mano, como que solo andan caminando. Y es la precaución que tengo yo con mi esposa de no acercarme a ellos, porque hay unos que tienen la protección. Ahorita se ha mantenido, pero ha subido un poquito, estaba menos. Esos días atrás estaba a 70, pero hoy se está manteniendo el precio también. Debido a la Semana Santa, este viernes la tiendona permanecerá cerrada. Sábado y domingo ya reanudamos otra vez. ¿Y cómo ha estado el comercio en estos días? Pues ha estado más o menos. Sí ha sido menos la influencia de gente, pero de lo normal ha estado. La policía hace su parte afuera y adentro del mercado. Como es un centro de abasto, nosotros las personas que vienen aquí sabemos que vienen a comprar. Si no lleva mascarilla le recomendamos que se la ponga. Las instalaciones volverán a abrirse hasta el sábado desde las 2 de la madrugada. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.